me da esta cosa porque tampoco sé quién te nominó de aguas me han gritado ahora, te ha nominado todo el agua menos Guti ya dame, por eso digo que gracias y si quieres que onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo video pues ahí tenemos a Pilarica que ya confrontó a Guti y a Alfredo y es que les dice que acaban de gritarle los fans a Cristina que todo agua la nominó menos Guti y menos Alfredo entonces aprovecha la oportunidad de que los ve aquí en la cocina para darle las gracias y decirles que ya escuchó quienes la nominaron y que no tiene nada en contra de ellos me da esta cosa porque me han gritado ahora, te ha nominado todo el agua menos Guti ya dame ahí vemos como dice que por eso les dice gracias e incluso todavía Cristina le ofrece de su medicamento a Alfredo Adame y si quieres melatonina y cafeína Adame todavía te puedo proveer gracias reina, yo tengo melatonina yo, gracias y ahí vemos como le dice que gracias que ya tiene pero que simplemente no la necesita pero bueno déjame saber en los comentarios que opinas acerca de lo que dijo Pilarica al parecer los fans fueron a gritarle sus nominaciones y pues ella fue agradecerle a este Guti y a Alfredo por no haberla nominado pero bueno déjame saber en los comentarios que opinas sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos y también vamos a ver